Hola nenes, ¿cómo les va? Hoy les traje para leerles una novela, miren. Se llama Una luna junto a la laguna y la escribió una señora que se llama Adela Batch. Vamos a tener que escuchar la novela en tres partes, ¿sí? Porque es larga. Entonces hay que recordar lo que pasó en los días anteriores. Ah, presta mucha atención que el cuento va a empezar. Una mañana nació una rana. Era una rana muy, muy, pero muy chiquita y no sabía nada, nada del mundo que la rodeaba. Su familia le empezó a enseñar cómo era el lugar donde vivía y ella fue aprendiendo algo nuevo todos los días. Al principio miraba con sus ojos de quien se sorprende mientras escuchaba decir El cielo es azul y el pasto es verde. Le decía a su mamá Primero viene la mañana y después la tarde. Le decía a su padre Es normal que un gato maúche y que un perro ladre. Le decía a su abuela Las ranas saltan, los mosquitos vuelan. Le decía a su abuelo Todo lo que nace y crece también envejece. Le decía a su tío En verano hace calor y en invierno hace frío. Le decía a su tía Pequeña es la cereza y grande es la sondría. Y así fue aprendiendo los nombres y la forma de las cosas y a distinguir una mosca de una mariposa. Supo distinguir el gusto del azúcar y de la miel y aprendió a navegar en barcos de papel. Una noche miró por primera vez al cielo y escuchó decir a su abuelo Es que está ahí la luna Mirala bien porque solo hay una. La rana miró y vio que la luna era así. Entonces se dijo Ahora ya conozco todas las cosas de la noche y no solo las del día Ya tengo mucha sabiduría Y la rana pensó que sabía todo lo que necesitaba y no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Mañana le voy a contar lo que sigue. Chao.